Música Los delitos de feminicidio, violación y robo de transeúnte presentan una tendencia a la alza en Quintana Roo. El robo a negocios, trata de personas, extorsión, robo a transporte, robo a casa habitación, secuestros y homicidio doloso van a la baja, informó Rafael Ojera Durán, la de la Secretaría de Marina. Con su permiso, señor presidente, señor gobernador, gracias por su anfitronía, compañeros de gabinete, presidenta municipal, medios de comunicación. Vamos a darles el día de hoy la situación de la seguridad pública aquí en este estado. Este estado cuenta con 11 municipios, ocupa el 19º lugar en lo que se refiere a extensión territorial. Y tiene más o menos una población de cerca de dos millones de habitantes. No olvidemos lo que acaba de mencionar el señor gobernador, que a esto se debe de sumar todos los turistas que llegan aquí a la entidad, que tenemos más o menos un estimado que son 17 millones al año. Y eso desde luego que, aunque no quisiéramos, pues sí repercute en la seguridad. En lo que se refiere a todos los delitos que vamos a ir presentando, la que sigue, por favor. El delito, vamos a ir viendo uno por uno, por favor, la primera. En lo que se refiere al delito de violación, en efecto ha ido con una tendencia a la alta, pero de una u otra manera se está trabajando en esta situación. En lo que se refiere a robo de negocios, es un delito que está tendiendo a la baja, como lo podemos ver aquí en las gráficas. Igualmente, la trata de personas también en los últimos dos meses no ha existido, no se ha presentado este delito aquí en el estado. En lo que se refiere a extorsión, también es un delito que tiene tendencia a la baja. En lo que se refiere a robo de transporte, también es un delito, como lo podemos ver ahí en la gráfica, que va con una tendencia a la baja. En lo que se refiere a robo de transeúnte, pues sí, aquí lo podemos ver, es un delito que también nos está marcando con una incidencia a la alta. Y en el robo de casa habitación, como lo podemos ver en la gráfica, es un delito que va con tendencia a la baja. En feminicidio, también tenemos aquí ciertos problemas, hay un delito que va a la alta, pero sin embargo, en el último mes se registró solamente un evento de este tipo. En lo que se refiere a secuestros, es un delito que va totalmente a la baja. Y en homicidio doloso, también, como lo podemos ver en la gráfica, se están llevando a cabo también acciones para contenerlo, pero también es un delito que tendemos llevándolo hacia la baja. En lo que se refiere a la cantidad de homicidios dolosos por entidad federativa, en la presente administración al mes de septiembre, ocupa este estado el lugar número 17 con respecto a la media nacional. Igualmente, por cada 100 mil habitantes ocupa el décimo lugar. En lo que se refiere a municipios con mayor incidencia, aquí en el estado, pues tenemos Benito Juárez, Solidaridad, Tulum, Otón Blanco e Isla Mujeres son los que tienen mayor incidencia delictiva. Detalló que la mayor incidencia delictiva se concentra en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Otón Pe Blanco e Isla Mujeres. El almirante secretario dijo que Quintana Roo ocupa el lugar número 17 en homicidios dolosos con respecto a la media nacional. Cabrera Tindal para Cancún Channel y Contrapunto Noticias.